Y lo tengo citado mañana para que vaya a ver mi milpita, pero ya con sistema de riego por goteo, en medio de aquel pedrero. Y quiero que mire también unas casas mayas, así como estas, no, estas carpas son muy gruesas. Las casas mayas son como una especie de tela metálica o plástico, y usted cultiva y protege el cultivo de las plagas, y tiene el sistema de riego, ya no ocupa aquella gran cantidad de tierra. Yo no ocupo gran cantidad de tierra para tener un establo de 400 toros, no ocupo más de 10 manzanas. Yo no ocupo gran cantidad de tierra para tener un establo de 400 toros, no ocupo más de 10 manzanas. Avancen, sueñen, mi papá anduvo descalzo de niño, vendía cal. Mi papá anduvo descalzo de niño, vendía cal.